TITULARES, HORA 13 NOTICIAS En su vivienda asesinan a concejal de Zaragoza, Mayron Javier Chaverra Mosquera. 400 hectáreas de cultivos afectadas por lluvias en Cáceres. En corregimiento Palomar de Caucasia, el agua alcanza un metro de altura. En liquidación termina proyecto de cárcel en Yarumal. Autorizan vacunación de migrantes sin documento de identidad. Antioquia puede aplicar un millón de dosis de vacunas contra coronavirus. Escasez generalizada de primeras y segundas dosis, obstáculo para la meta. Departamento pasa de 120 muertos diarios por COVID-19 en abril a 8 fallecidos, según último reporte. Impulsadas por la pandemia, citas médicas virtuales crecen 250%. Inversiones por más de 20 billones de pesos en 18 meses de gobierno departamental. Con tecnología identifican zonas con más casos de embarazo adolescente. 790 mejoramientos de vivienda para 16 comunas de Medellín. Denuncian progresivo deterioro de antigua vía al mar. 50 jóvenes víctimas del conflicto armado en Antioquia reciben libretas militares como medida de reparación. Triunfo de Medellín y empate de nacional en Liga Femenina. Medellín visitará al Cali y Águilas recibirá al Tolima en octavos de Copa. Selección Colombia de Rugby clasifica a repechaje del Campeonato Mundial. Consumir azúcar dos o más veces al día y usar pantallas digitales por más de dos horas aumenta entre tres y siete veces el riesgo de bruxismo. Intensifican vacunación antirrábica de perros y gatos en Medellín. Un titán en plena Avenida Oriental. Colorido homenaje al vocalista de Kraken, Elkin Ramírez. Y hoy de postre, una puerta a la lectura que se abre en La Estrella. La Estrella